de nativos y extranjeros, de nativos y extranjeros. Que en busca de porvenir a esta tierra eligieron, a esta tierra eligieron. Adentro de la gran isla, llamada de hecho el juez, llamada de hecho el juez. Que alguna vez fue de rosas, o algún otro coronel, o algún otro coronel. Por los caminos del sur, está mi pueblo querido, está mi pueblo querido. A orilla del brazo sur, del puro neuroradío, del puro neuroradío. Por la pujanza y vigor, de los que están hoy se han ido, de los que están hoy se han ido. Con un sin fin de esperanza, con orgullo río negrino, con orgullo río negrino. Y porque soy sueño, un triunfo canto, para invitarlo. Muy buenas noches, gracias por estar, gracias por aceptar la invitación al Patagonazo Musical, que hace algunos años ya lo estamos haciendo, junto con toda la agrupación de la Asociación Cultural Patagónica, y comenzábamos con un triunfo dedicado a nuestra ciudad, a nuestra damarca, que es el libro, ¿no? Y antes de seguir, les pido un fuerte aplauso para quien hizo la edición de este video que veíamos al comienzo, a favor, que ha colaborado con todo esto, con todo esto, con toda la movida de este complejo cultural que hemos llevado adelante todo este tiempo. Marcelo Ina Morato, primera guitarra, Diego Orno, que también ha hecho todo el diseño de la gráfica y de la promoción de este Patagonazo. Y seguimos, cantándole a las cosas de nuestro pueblo, a las costumbres, también mencionando a los lugares históricos de nuestro pueblo, como el Bartito, esas costumbres, de esa gente, de ese puestero que llegaba del campo a comprar los víveres, los vicios, cada tanto, y hacía una pasada por ahí, por el Bartito, y después volvía con su perro, con su caballo, y con todos los víveres para aguantar la semana o el mes. Y esto es una huella. ¿Qué dice así? Rumbiando para el pueblo, Salgo temprano para buscar los vicios, que andan faltando, con mi pingo azulejo, cortando campo, Llegando al río negro, con cualquier compasor, unos kilos de hierba, azúcar y fideos, y una bolsa de harina, para el invierno. Recuerde hacer las compras, hago un paratro, chizaje en el Valtito, ¿qué tal la marquie? De vez en cuando he brindo Llegarse al fuego Después de larga charla Con los amigos Preparo los aferos Para el regreso Y antes que anocheca Tengo la vuelta Porque en el rancho empera Mi compañera A la huella, huellita Vuelvo silbando Para que se den cuenta Que voy llegando También los trenos gritan Para anunciarme Así ella me recibe Con los marques La la ira, la 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 ira La 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 ero Hoy mi pingüe y mi perro Vuelvo hasta el puesto El Patagonazo Somos un grupo de músicos Autores, compositores Que nos hemos propuesto difundir nuestra música a lo largo, a lo ancho de nuestra Patagonia a la medida que se pueda y también el compromiso de que todos podamos cantar lo que mejor tiene Entonces como hay gente que ha hecho muchos kilómetros para venir También nos propusimos cantar unas tres canciones como para que todos puedan expresar sus letras sus discos sus chistes algunos Nos vamos a despedir con una polca a ese ritmo que llegó a ese ritmo que llegó de Europa y se pudo establecer en distintos lugares en nuestro país y en nuestro sur también allá por Esquel se toca mucho la polca la línea sur y nosotros imaginándonos un camino de la polca que vino viajando desde Esquel hasta el valle medio compusimos una que suena de esta forma y gracias a Marcelo que me acompaña en esta propuesta a Diego y gracias a ustedes por acompañarnos En Esquel nació esta polca con ritmo cordillero y se asistenció la margen fue Pelusa quien la trajo hoy tanto el río Limay anduvo por los senderos y la ruta venció la trajo hasta el valle medio con la que anabagarlo por las calles de mi pueblo desde un rato te pido a despertar mis anhelos y hoy ya del río Negro la tierra donde he crecido que venga la inspiración al que empate un río negrito con guitarra y acordeón yo busco una melodía para encontrar unos versos que escribo esta noche fría versos que cuentan los días versos que cuentan las horas que me andan por festivales y anocheceres y a oloras y a las sombras versos a usar a orillas del río Negro río con tantas historias desde huentes y pioneros brazos surte ves tranquilo con poca fuerza te veo porque te han estrangulado han herido tu misterio palabras y más palabras encuentro por el camino algunas que se hacen eco de sentimientos perdidos que puedo recuperar para encontrarle el sentido causas de nuestro presente costumbres de tiemposito mirando la cruz del sur mirando tantos viajeros me gusta cantar la porca con acento la marqueño me voy a volver al mar por el valle y la meseta me voy cantando bajito esta porquita sureña de la cordillera al mar por el valle y la meseta me voy cantando bajito esta porquita sureña me voy cantando bajito esta porquita sureña y esto continúa y dentro de los invitados que siempre tenemos en el patagonazo siempre en los lugares donde se hace el patagonazo anoche tuvimos una pareja de baile Sebastián Alburnó Feliz Ignacio bailando estas danzas que tocamos hoy hoy tenemos invitados para aquí a la marque un recitador relator criollo poeta el tol y tolosa que nos viene a regalar alguno de sus poesas gracias aplausos 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 Gracias.